... En las actuaciones de Omar Aportuondo... ...no hay cataratas en debate o sin desunido... ...ni tampoco un despliegue de electrónica... ...pero lo que el público encuentra es una alegría espontánea... ...y un ritmo que se contagia con rapidez. Omar Aportuondo nació en Cuba, hija de negro y blanca... ...y dice que desde pequeña ya sabía que estaba en este mundo para cantar. Mi padre, aunque no fue músico, él fue deportista... ...fue profesor de béisbol y jugó... ...el béisbol que es el deporte nacional... ...pues se ligaba mucho con los músicos... ...con músicos como Sindogaray, que son de la trova tradicional... ...escritores como Nicolás Guillén... ...pintores como Alberto Peña... ...así que más bien, yo pienso que de una manera u otra... ...sí eso influyó muchísimo... ...en mí, en mi deseo de ser artista. Ya de estudiante entró a trabajar como bailarina del Cabaret Tropicana... ...el más famoso de Cuba. Allí aprendió a bailar con tanta facilidad natural como cantaba... ...y de Tropicana salió para comenzar una carrera... ...junto a muchos de los grandes nombres de la música cubana. Pero hasta los años 70, la vida de Omar Aportuondo... ...era la de una artista desconocida en Europa... ...que seguía viviendo como una cubana más... ...por las calles de La Habana. Yo nací bajo un palmar de la campiña lejana... ...yo nací bajo un palmar de la campiña lejana... ...y es que... La mujer, por naturaleza, el hecho de ser madre... ...conlleva una serie de... ...de sensibilidades específicas. Tienes que dejar a tu hijo... ...para ir a cantar o algo... ...y eso es muy doloroso y muy triste... ...lo digo por la experiencia propia. Y yo creo que sí, que eso... ...es un sacrificio grande que uno tiene que pagar... ...para poder ser cantante. Pese a haber alcanzado el sueño de la fama... ...Omara Aportuondo no piensa dejar Cuba natal. Aunque ahora vive en Sevilla... ...lo considera sólo una etapa antes de volver... ...como siempre, a La Habana... ...porque ella considera que Cuba... ...en las circunstancias actuales... ...necesita más de su pueblo que nunca. ¿Qué yo le diría a Fidel Castro sobre mi país? Bueno, lo primero que le iba a decir es que... ...yo presente con él... ...que me tiene a favor de él... ...y que todo lo que yo pueda hacer por mi país... ...lo voy a hacer como en estos momentos... ...que yo quiero tratar de ver si además de traer... ...el mensaje de mi país con la música... ...con la alegría, con mi físico... ...poder aportarle a mi país... ...económicamente algún dinero... ...para poder cooperar con las necesidades que tenemos nosotros... ...que no son las del corazón... ...que son las necesidades de economía. Le diría que puede contar conmigo para eso... ...porque precisamente por eso estoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!